¿Quién eres tú para burlarte de mí? Dime quién eres tú ¿Quién eres tú para reírte de mí? Dime quién eres tú Samare Samare ¿Quién eres tú para burlarte de mí? Dime quién eres tú ¿Quién eres tú para reírte de mí? Dime quién eres tú ¿Y cómo haré para arrancarte de mí? Si vivo pensando en ti ¿Y cómo haré si ya no quiero este amor Que solo me hace sufrir ¿Y cómo haré para arrancarte de mí? Si vivo pensando en ti ¿Y cómo haré si ya no quiero este amor Que solo me hace sufrir? ¿Quién eres tú para burlarte de mí? Dime quién eres tú ¿Quién eres tú para reírte de mí? Dime quién eres tú ¿Quién eres tú para burlarte de mí? Dime quién eres tú ¿Quién eres tú para reírte de mí? Dime quién eres tú ¿Y cómo haré para arrancarte de mí? ¿Si vivo pensando en ti? ¿Y cómo haré si ya no quiero este amor Que solo me hace sufrir? ¿Y cómo haré si ya no quiero este amor? ¿Y cómo haré para arrancarte de mí? Dime quién eres tú ¿Quién eres tú para reírte de mí? Dime quién eres tú ¡Hey!